¡Hola! Hoy estoy en Utsira, que es una isla que hay como a 15 kilómetros de la costa Noruega, que es un sitio especial donde suelen venir muchos pájaros que paran aquí de camino desde Siberia, de Groenlandia, Islandia, van de camino al resto de Europa, o al contrario, o suben desde Europa y pasan por aquí y siguen hacia el norte. Entonces están aquí anillando a muchos pájaros y vamos a ver cómo va eso. ¿Puedo hacer eso? No. ¿De acuerdo? En mi día? ¡Van, no! ¿Puedo hacer un canadón por la mañana? ¿Cómo no puedes correr el té para? ¿Puedo hacer el canadón por la mañana? ¡Puedo hacer un canadón por la mañana! ¡Ay, qué graciosos! ¿Puedes ir afliar? Sí. ¿Puedes afliar? Sí. ¡Oh! ¿Dónde está? Hay un pecho de bea. Ellos colocan en los huevos. Ah, sí. Probablemente una femenina. ¿Y la pluma de otra manera? ¿Puedes ver el color de la cabeza en esa? No. ¿Puedes ver wo nochmal? ¿Qué fue el osób? ¿Hei pi placa? Ehe piplaca. Sí. ¿ェí piplaca? Una época contra maestros no pudo. Esto es un granza eản. ¿Hubió en granza? Cómo es la granza? Primero, voy a escribir el gránsang y encontrar un ring. Seguis muy rígida aquí. Seguis que 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 seguis. Oye, ¿por qué no ha caído este sujeto? No, 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 no. El señor está trabajando, el señor está trabajando. ¿Qué es? ¿Han tiene vingas? ¿Vingas? ¿Y es que es que está en sugerido? ¿Y es que está en el cerebro? ¿Es muy duro? ¿Es muy duro para mí? No, no es muy duro. ¿Se es muy duro para mí? 5 gram... Acuna como yo Creca ¿Quién es? ¿Qué es así? Me hace un poco de pozo ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? No, es solo hay pa まa, de pebra y pozo Sí ¡Hein! Ya, pinta. ¡Ai! ¡La parha de tu-san, Hegichikulsvulta! ¡Adi! ¡Ay! Tenemos dos rafuglos. Que nos haya seleccionado en un rafuglo por aquí. El orden está ahí. como el hudbro, la haja la hudbro y artículos que se encarjan en la hudbro y los que no adornos son los que me gustan y el púrban por el búrban y va a suerir y fangas y las las que recogas los que son se los amables pero nos podrían la búrban el broncec El bosque es un bosque más cercano, que es un bosque más cercano a la tierra. El bosque es muy raro en la costa. El bosque es un bosque muy raro, un pequeño bosque. con frutas y insectos. Aquí hay ruta en miño en la tierra. Se que hay mucha molnada en la nube. Seguimos a la flujer. Seguimos a la flujer. Seguimos a la flujer. y lo que ha visto, puedes ver si es muy muy duro, si es muy duro, si es muy duro. ¿Qué es el verano? ¿Qué es el verano? ¡Brun sisik! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.